¡Unde está el grito! ¡Petters Boys! ¡A bailar solideros! ¡Y en la Nueva Oriente! ¡Largo! ¡Y en la Tortuga! ¡A bailar solideros! ¡El Catedrático! ¡El Catedrático! ¡Éric Melenés! ¡El Cumbrio! ¡El Cumbrio! ¡El Cumbrio! ¡Los Poderosos de la Cumbia! ¡Petters Boys! ¡Recúmbianos! ¡Y para que lo gocen! ¡Bien! ¡A turo a más que! ¡Oye! 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 ¡Qué sabor! ¡Los Poderosos de la Cumbia! ¡Petters Boys! ¡A toda la raza presente! ¡Ros de Cumbia! ¡El Cumbia! ¡El Cumbia! ¡El Cumbia! ¡Petters Boys! ¡Petters Boys! ¡Petters Boys! ¡Este sí que es Cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Los Poderosos de la Cumbia! ¡Petters Boys! ¡Petters Boys! ¡A bailar esos videos! ¡Cumbia! 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 ¡Nena! 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 ¡Qué impresionante!